Corresponderá el ingreso siempre que cumpla con el requisito de haberse aportado tres veces en el semestre para que pueda formar parte de la remuneración computable. Y tenemos que dar datos importantes y valiosos, más aún cuando estamos a la expectativa de cobrar la gratia a toda la población que está en planilla. Le damos la bienvenida a Mariela Ceballos, especialista legal de la Zunafil, que ya está aquí en Radio Exitosa. Buenas tardes. Buenas tardes, Catiusca. Gracias por el espacio. En primer lugar, darles un saludo especial por parte de nuestra superintendenta, la doctora Flor Cruz Rodríguez. Y gracias también a los oyentes que hoy vamos a hablar justamente de este beneficio social tan importante que es acerca de las gratificaciones. Así es. ¿El pago por horas extras ingresan dentro de ese cálculo para la gratia de julio? Sí, efectivamente. Previamente quiero explicar un poco acerca de la gratificación. Quizás muchas personas todavía no saben qué es la gratificación. Esto es un beneficio social que todos los trabajadores que forman parte del régimen general o forman parte del régimen de la actividad privada tienen derecho y se van a otorgar en estos primeros 15 días del mes de julio por celebración a las fiestas patrias. Y en relación a tu pregunta respecto a las horas extras, que es una remuneración imprecisa y variable, corresponderá el ingreso siempre que cumpla con el requisito de haberse aportado tres veces en el semestre para que pueda formar parte de la remuneración computable. Ahora, el periodo a computarse es de enero a junio. Entonces, si hemos recibido tres veces, por ejemplo, en enero 100 soles, en marzo 200 soles de horas extras, en junio de repente 50 soles, sumamos los montos y lo dividimos entre seis e ingresará para lo que es la gratificación. Correcto. ¿Hasta cuánto y cuándo tienen tiempo o plazo las empresas para depositar la gratificación a sus empleados? Muy bien. La gratificación, hacer un derecho o un beneficio social, la norma es bien explícita, indicando que no se puede pactar una fecha distinta, es una fecha indisponible. Por lo tanto, queridos trabajadores, trabajadoras que nos están escuchando, el empleador tiene la obligación de pagarle los primeros 15 días del mes de julio. Es decir, que hasta esta quincena tienen derecho los empleadores para obligación para pagar. Muy bien. Por favor, vamos a habilitar líneas telefónicas. Muchas gracias a Mariela Ceballos, especialista legal de la Zunafil. Es importante que la población conozca sus derechos, pero también que haga el ejercicio de hacerlos cumplir, hacerlos valer y es haciendo una denuncia. Así que son bienvenidos de poder comunicarse con Radio Exitosa 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Uno de los temores cuando uno va a hacer una denuncia a Zunafil es, no quiero que la empresa sepa que soy yo, porque podría haber alguna, digamos, alguna venganza. Represalia. Alguna represalia. Sí, efectivamente. Muchos de nuestros trabajadores y trabajadoras que se encuentran laburando, tanto en el sector privado, o también puede pasar que seas un trabajador del sector público en el régimen de la actividad privada, queremos decirles que si actualmente tienes vínculo laboral con tu empleador y tu empleador no te está pagando la gratificación, puedes hacer tu denuncia a través de nuestros canales con la reserva de identidad. Correcto. Pero siempre que exista vínculo laboral vigente y que estés en planilla, obviamente. Entonces, tenemos algunos canales. Me gustaría de repente difundir a la población. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la página web www.gob.pe.es, y hemos desarrollado un aplicativo bien interesante, porque hoy en día todos nos movemos con los celulares. El sistema Android que tenemos en los celulares puede descargarse el aplicativo Zunafil en tus manos. De esta manera, los trabajadores de manera mucho más inmediata podrán formular su denuncia y realizar el seguimiento de sus trámites. Así es. Y además pueden llamar aquí a Radio Exitosa para poder conversar con nuestra invitada, Mariela, especialista. Mariela Ceballos, especialista legal de la Zunafil. El 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. ¿Hay una cifra aproximada de cuántas denuncias va registrando Zunafil en este año 2024? Sí, efectivamente. Hemos traído también esta información que considero importante que todos podamos conocer. En lo que va del año 2023 hasta este mes 2024, hemos registrado un total de denuncias de 6,421 de manera virtual. Hemos recepcionado. Donde mayor incidencia en las regiones tenemos Lima Metropolitana con 2,763 denuncias que se han generado en lo que va durante 2023-2024. Muy bien. Hay una llamada. Le damos la bienvenida. Hola, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, señorita. Y qué gusto de que me pueda conversar con la inspectora de Zunafil. Mire, mi caso está en el cúmputo de los beneficios sociales de los trabajadores. Yo trabajé en una empresa X. Presenté mis documentos a Zunafil. Zunafil citó a la otra parte y la otra parte nunca se presentó. Entonces, ahí también tenía yo los beneficios de la gratificación que solamente me dieron un año cuando yo trabajé finalmente siete años en esta entidad y en el sector público, perdón. Bueno, entonces, mire, yo quisiera saber qué se hace en este momento, porque siempre sale Zunafil diciendo que hace prevalecer los beneficios de los trabajadores, pero no es así en el público. Incluso han publicado a una señora que le hicieron seguimiento de la A hasta la Z e hicieron que le pagaran todos los beneficios que le correspondían. Pero en mi caso, pues, no es así. Yo soy una persona de la tercera edad. Me devolvieron finalmente mi expediente. Mire, lo injusto que han sido conmigo. Me devolvieron mi expediente. Se me dijeron, usted tiene que hacerlo, ¿no? Por otra vía, porque ya venció, ¿no? Los cuatro años. Y entonces se me crearon un argumento que me lo pudieran haber dicho desde el comienzo cuando yo presenté, ¿no? En noviembre del dos mil diecinueve este reclamo. Entonces, mire, yo quisiera que sea más claro fue lo de Zunafil. Yo no sé si es posible que yo dé mi documento a la hoja, de ruta. No sé si es posible. Esperando la respuesta de nuestra invitada. Sí, muy bien. Muy buenas tardes. Gracias por llamarnos. En principio, es importante aclarar que nosotros, como Zunafil, tenemos un procedimiento administrativo que consta justamente realizar actuaciones inspectivas donde nuestros inspectores especialistas realizan las visitas inopinadas o a través de requerimiento de información directamente al empleador a quien se ha denunciado. Entiendo en este caso, señor, lo que nosotros necesitaríamos de su parte de repente de manera interna, conocer la hoja de ruta, que es el número de expediente que usted tiene para poder realizar un seguimiento respecto a su trámite en cuanto a la denuncia formulada contra su empleador. Definitivamente, nosotros como Zunafil, nosotros realizamos una fiscalización laboral en materia sociolaboral y entre ellos también la incidencia de la gratificación. Por lo tanto, queremos conocer un poquito más de su caso. De manera interna vamos a recoger los datos de este señor para poder conocer un poquito más. Si ya no trabajo en esta empresa, ¿puedo hacer la denuncia ante Zunafil? Si ya no soy una empleada de ellos. Sí, sí, por supuesto. Las denuncias no necesariamente tiene que ser un trabajador con vínculo laboral. También podría ser un extrabajador, un tercero, inclusive también alguna entidad o alguna persona que conozca alguna vulneración de derechos laborales. Así que pueden formular su denuncia también los extrabajadores que sus empleadores no realizaron el pago de la gratificación, al menos nosotros como entidad tenemos competencia de los últimos cuatro años. Muy bien, vamos a ir con la siguiente comunicación. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo está? Gracias. Le estoy hablando desde Loreto. Mire, mi caso es similar al que ustedes están, esto, acaban de pasar, ¿no? Pero no son cuatro años. En mi caso, soy esto, despedida desde la época de Fujimori. Y tampoco me dieron la oportunidad de tener algún beneficio. En este caso, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Muy bien. Entiendo de que usted ha sido despedida por allá en los años noventa, por lo que más o menos comprendo, bueno, es importante también conocer de que según la normativa, el trabajador o extrabajador va a tener derecho a poder reclamar los beneficios sociales, al menos de los últimos cuatro años después de la fecha de cese. Entonces, si ya hemos superado este periodo, lamentablemente ya no podrían accionar judicialmente ni administrativamente al haber superado o prescrito el derecho de poder reclamar estos beneficios sociales. Muy bien, gracias a Mariela Ceballos, especialista legal de la Zunafil, que ha estado aquí absolviendo dudas. Muchas gracias. No, encantada de estar con ustedes. Y recuerden de que si quieren ustedes tener alguna orientación especializada, nos pueden llamar a través de nuestros canales al 390-2800, opción 1, o al 0800-16872. Y si nos quieren escribir, también tenemos un aplicativo denominado Zunafil Responde, donde tenemos especialistas en materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo, quienes van a absolver todas sus consultas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.